En el trato diario, sé muy paciente con tu amigo, especialmente cuando te está repitiendo la misma cosa. Para ti puede resultar un poco agobiante a veces, pero tu amigo tal vez se encuentre muy perdido en sus pensamientos que ni nota que ha estado rondando lo mismo una y otra vez. No le digas frases hechas como soltalo, ya va a pasar, porque si fuera así de simple, tu amigo no estaría tan decaído. Lo que fuera que haya ocurrido, lo ha dejado golpeado y tomará su tiempo sanar la herida. También recuerda que algunos trastornos pueden deberse al efecto adverso de medicamentos o inclusive algunas enfermedades del organismo como el hipotiroidismo. Por lo que no asumas y supongas, no siempre existirá una situación en particular al cual adjudicarle el problema. Por eso, anímale a ir al doctor, si es que no lo ha hecho aún. Muestra respeto. Algunos trastornos en nuestra salud mental pueden debilitar nuestra autoestima, hacernos sentir fuera de control, asustados o que perdimos valía. Por eso, ayuda a tu amigo a mantener y a reconstruir su autoestima. No lo maltrates, porque le estarás golpeando por segunda vez en la misma herida. Evita nutrir sus excepciones. Más bien, conviértete en aquella persona que quisieras tú que estuviera a tu lado en este tipo de situaciones. Conviértete en una bendición en la vida de alguien en un momento difícil. Más bien, conviértete en un momento difícil. Más bien, conviértete en una bendición en la vida de alguien en un momento difícil. CC por Antarctica Films Argentina